Usted que ha vivido la violencia en Barcelona, en Cataluña, una violencia extrema, una violencia terrorista, ¿nunca ha visto una respuesta tan desproporcionada como la que vivieron ayer los marileños y sobre todo esos ancianos que fueron directamente apaleados y gaseados por órdenes de Marlaska y del delegado de gobierno? Al contrario, si precisamente cuando los CDR se dedicaban, por ejemplo, en Vía Lalletana, a tirar piedras, se dedicaban a amenazar, se dedicaban a amedrentar, y no solamente en Vía Lalletana, en la Comisaría de Policía Nacional de Vía Lalletana, sino por todo el centro de Barcelona, los antidisturbios tenían órdenes expresas de aguantar, aguantar y aguantar, y aunque al final cargaron, aguantaron carros y carretas de gente que les escupía, les tiraba de todo. Lo que pasó ayer en Madrid es, comparado con, digamos, o siguiendo los cánones de Barcelona, es imposible de entender cómo no se entiende, si se hubiera aplicado ese baremo, el baremo de Madrid a Barcelona, en los momentos de los disturbios de la plaza Urquinaona, hubiera habido 10 veces más detenidos de los que hubo. Por lo tanto, a mí me parece muy desproporcionado. La policía tiene que actuar, por supuesto, cuando hay incidentes, pero lo de ayer no tiene sentido, lo de ayer no fue lo de Barcelona, no ha sido ni siquiera lo de hoy, porque hoy al menos, aunque eran pocos y no tenían nada que ver con la gente que se manifestó, eran incontrolados, que como bien habéis dicho, esos pechos sabrán dónde han salido, porque no han detenido a muchos. Lo de ayer fue una auténtica barbaridad y mi apoyo y mi cariño a toda esa gente que recibió, bueno, que recibió simplemente porque Marlaska se extralimitó, porque mira que, y lo habéis también comentado, en actos de Vox, por ejemplo, en Madrid, durante la campaña, hubo cosas peores y tampoco pasó nada. La policía ha comprado eso mirada hacia otra parte. Parece que los mandos son selectivos. Es muy extraño que hayan dado orden de no detener a nadie cuando hay unos actos violentos. Sin embargo, ayer directamente se detiene a gente cuando no hubo ningún tipo de violencia. Les estoy haciendo la pregunta del millón. ¿Puede haber infiltrados, alborotadores que vengan del lado del gobierno para dinamitar estas protestas masivas que se está dando por toda España y de esa forma coger el pulso, digamos, de la amnistía que cada día está peor visto? Por supuesto, es una cosa que investigaremos y se sabrá en los próximos días. Pero yo siempre digo una cosa. ¿A quién beneficia? Cuando pasa algo extraño, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que protestas masivas y espontáneas y no violentas, a contrario, muy cívicas, por parte de madrileños hartos con el gobierno? ¿A quién beneficia que de repente aparezcan al final de la manifestación 50 zumbados que se dediquen a lanzar objetos? ¿A quién beneficia? Pues todos sabemos a quién beneficia y a quién no beneficia. Por lo tanto, yo sí que quiero pensar, no tengo pruebas, pero pienso y creo que sí que posiblemente haya gente que haya decidido echar una mano a los socialistas. Porque si no, no se entiende, que además no los hayan detenido. Yo he visto imágenes, se ha visto claramente, que eran 10 o 15 o 20, pero que eran muy identificables. La policía se los hubiera querido llevar, se los hubiera llevado. Y no lo han hecho. Pues yo tengo que malpensar y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un gobierno que no olvidemos que está a punto, mediante la amnistía, de cargarse el sistema constitucional. Un gobierno que es capaz de aprobar la amnistía acá para complacer a un prófugo, ¿por qué no va a tener la tentación? Insisto, no lo sabemos, pero podemos sospecharlo. De infiltrar a unos cuantos para deslegitimar una protesta legítima de gente que solamente está harto de Sánchez. Pues, don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, decir, aguante, aguante ahí ese oasis de libertad que usted representa en Barcelona y que sepa que toda España está con los catalanes de bien. No, no, y con vosotros, porque hoy habéis dado un ejemplo, y ayer también lo disteis, a toda España para que salga a la calle en los próximos días. Por lo tanto, al contrario, gracias a Madrid, gracias a Distrito, porque estáis haciendo la labor correcta. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Abra a todos.